Hola amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a hablar sobre los cuidados de estas hermosas plantas, son unas suculentas colgantes, miren qué tamaño tienen. Tengo una maceta colgante. Bien, le amarré esto para colgarla y cuelgue muy hermosa la planta. Les voy a hablar sobre los cuidados, cómo las cuido yo para que estén así de hermosas. Le amarré esta cuerdita para poder colgar la maceta, este listón. Aquí tenemos esta otra maceta, que también le voy a amarrar un listón para colgarla. Estas plantas le llaman rosario, miren cómo está de grande. Para la maceta pequeña apenas está bien así en este tamaño. Y cuando crezcan más tendré que cambiarlas a otra maceta. Me encantan estas plantas por su forma, como cuelgan, como tienen sus bolitas. Y esta otra, miren, parecen como unos platanitos. Yo las tengo en semisombra. Quiero decir que nada más le dan unos rayitos de sol por la mañana, casi no le dan nada de sol. Así es como estoy cuidando estas plantas. Porque cuando inicié con las suculentas, no sabía que no les gustaba casi el agua. Les daba agua seguido y se me podría. Hasta que me di cuenta que las suculentas no necesitan mucha agua. Toman agua cada ocho días. Bueno, las que yo tengo, cada ocho días les doy agua para que no se me pulgan. Hay diferente tipo de suculentas. Unas que necesitan más agua y otras menos. Pues aquí te estoy mostrando estas dos, que son colgantes. Se aprecian muy hermosas. En sus macetas hermosísimas también. Y quería compartirte lo que yo he aprendido con mis plantitas. Cómo son los cuidados. Cómo es el riego. En dónde las tengo. Para que no se me dañen con el sol. Así que si tú te encantan las suculentas colgantes, consíguelas, compralas. Miren cómo se aprecia esta hoja. En forma de platanito, pero tiene una raya por el medio. Y esta otra en forma de bolitas. Creo que por eso le llaman rosario, porque cuelga y tiene muchas bolas o cuentas. No sé cómo se le diga. Miren. Es lo hermoso de las plantas. Que unas son de una forma atrás de otra. Y los que nos encantan las plantas, queremos tener de todo tipo de plantas. En nuestro jardín. También les cuento que tener jardín o dedicarte a la jardinería es terapéutico. Te da felicidad. Debes de tener plantitas en tu jardín. Dedicarte a cuidarlas. A reproducirlas. Y vas a ver la felicidad que te va a dar cuando estás trabajando con las plantas en la jardinería. Se te va a olvidar todos tus problemas. Te la vas a pasar feliz siempre. Así que te lo recomiendo. Si no tienes plantitas, cómprate unas poquitas y vas a ser muy feliz. Cuidando de tus plantas. Reproduciéndolas. Regándolas. Convivir con la naturaleza. Te da mucha alegría. Y más si eres persona que te encantan las plantas, las flores. O trabajar con la tierra y las plantas. A mí me encanta todo tipo de plantas. Plantas de sombra, de sol, semisombra. Miren qué hermosa cuelga. Así que la voy a amarrar colgadita. Para que se desarrolle más bien. Así va a estar. Y me encanta esta maceta. También fue un regalo. Les cuento que todas estas macetas que tengo de cerámica. También me las han regalado. Ya tenía años que me regalaron esta maceta. En forma de canasta. Esta también. Cada fecha especial me regalan macetas, plantas. Por eso es que tengo macetas de cerámica. Y más plantas y más plantas. Porque siempre me están regalando plantas. En esquejes. O así en macetas. Y macetas. También me regalan semillas. De todo tipo de jardinería me regalan. Y eso es lo que a mí me encanta. Cuando me van a dar un regalo. Que sea. Fosas de jardín. Plantas. O macetas. O semillas. Es la mayor felicidad que me da. Cuando me dan un regalo. A mí no me da mucha alegría. Que me regalen. Ropas. Zapatos. A mí si me regalan plantas. Sí soy muy feliz. Bueno. Ya lo estoy diciendo aquí en el video. Para las personitas. Que me festejan en fechas especiales. Ya saben. Lo que me pueden dar. Disculpen. Ya les estoy informando. Que es lo que me encanta. Pues así. Las dos macetas se aprecian muy hermosas. Ya les hablé como las cuido. Son plantas de sombra. Yo las tengo en semisombra. Les da muy poquitos rayos de sol por la mañana. El riego cada ocho días. Se reproduce por pedacitos de planta. Puedes desprender un pedacito. Y plantarlo. Miren. Cuando empiezan las hojas a secarse. Es por falta de riego. Es porque le falta agua. Y se empiezan a podrir. Es porque se pasó de agua. Es muy fácil saber. Que necesita cada planta. Si ya miras. Aguadita. Una bolita. Es señal que se pasó de agua. Si miras. Que se secó. Es señal que le falta agua. También las puedes alimentar cada mes. Para que se desarrollen más rápido. Se reproduzcan más. Que salgan más esquejes. Miren. Que hermosas están. Pues te invito a darle dedito arriba. Si es que te gusta. Lo que te estoy mostrando. También te invito a compartir. Los videos con quien gustes. Puedes compartir por medio de Whatsapp. O Facebook. Con tus conocidos. Con quien tú quieras. Aquí en mi jardín. O en mi canal. Aprenderás mucho. Sobre el cuidado de las plantas. Como alimentarlas. Para que tengan flores. Para que le salgan más brotes. Nuevos brotes. Nuevos esquejes. O para que tengan muchas flores. También te invito. A visitar mis listas de reproducción. Ahí tengo todos mis videos. Desde que inicié. Con mi canal. Desde 2015. Inicie con el canal. Así que tengo muchos videos. Y como cada día les subo un video. Tengo muchísimo contenido. Entonces espero que visites mis listas de reproducción. Te va a encantar. Miren. La colgamos otra vez. Para que aprecies. Que las plantitas colgantes. Se aprecien muy hermosas. Si tú la pones en una maceta. Que vas a colgar. Te pones una cuerdita. La cuelgas hacia arriba. Y se va a ver muy hermosa tu planta. Quiero darles gracias. A todas las personas. A mis fieles seguidores. Muchísimas gracias. Por todo su apoyo. Por sus bendiciones. A mis nuevos suscriptores. Por estar aquí presentes. En mi canal. Espero me sigan acompañando. Y compartiendo los videos. Para seguir creciendo. Juntos. Este canal. También los invito. A visitar mi otro canal. Aquí. Al final. Estaré dejando el enlace. Para que ustedes. En la descripción. Voy a dejar el enlace. Para que ustedes. Visiten mi otro canal. Donde salen mis gallinas. Y mis gallos. Pues. No me canso de mostrarles. Que hermosas. Se aprecian las plantas. Hermosas. 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 Disculpen. Que les repito lo mismo. Pero estoy muy feliz. Con mis plantitas. A mi me da mucha felicidad. Cuando estoy. En mi jardín. O grabándoles el video. Y quiero transmitirles a ustedes. Mi felicidad. Para que ustedes sean felices. Siempre. Mirando mis plantas. Mis videos. Pues Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y hasta pronto. Disfruten de la vida. Y sean felices. Siempre.